hola mis amigos como están ahora tenemos un nuevo vídeo hablando de el narbox 2.0 y narbox fue muy amable para mandarnos esta unidad para que nosotros la probáramos y hacer este vídeo para ustedes y qué es el narbox 2.0 bueno considera esto como una mini computadora donde puedes hacer copias de tus fotos tus vídeos y otros tipos de archivos pero el beneficio de llevarte el narbox contigo especialmente cuando estás viajando es de que en realidad ya no tienes que llevarte tu computadora y quiere decir que vas a tener más espacio en tu bolsilla para poner otro tipo de equipo por ejemplo equipo de fotos lentes o también para vídeo y más o menos para que se den una idea del tamaño de esto ahorita tengo yo un iphone 11 pro y se lo pongo aquí enfrente van a ver que el tamaño es básicamente idéntico obviamente no en lo gruesor pero también no está tan frágil como el iphone 11 pro y eso es porque está hecho de una goma muy duro si esto ahorita se me cae el piso nada le va a pasar es más yo lo puedo aventar a propósito y también nada le va a pasar porque este material es muy duro otra cosa que es un beneficio de esto es de que si le entra agua o cualquier tipo de tierra también no se va a dañar porque los puertos de aquí también tienen una goma que están juntos y cuando tú lo cierras hace un sello donde no va a dejar que la agua o cualquier tipo de tierra entra adentro y como yo les dije esto está muy duro y no le va a pasar nada si se cae porque adentro también internalmente hay un disco duro que es un ssd como le dicen en inglés un solid state drive quiere decir que tu información va a estar protegida ahora vamos a hablar de los puertos que tiene el narbox 2.0 tiene dos usb type-c uno en la derecha y otro en la izquierda y tú puedes dar estos puertos para usar cualquier lector de tarjeta que tú tengas puede ser xqd puede ser cf express o si tienes una cámara red puede usar los red mini bags también este puerto se usa para recargar la batería de atrás que también se puede sacar que es algo que me encanta otra cosa que tiene es un lector de tarjeta para sd que obviamente tenemos muchas tarjetas de esas y un micro htmi quiere decir que tus fotos vídeos si tú los quieres ver en una pantalla puedes conectarlo con un micro htmi y puedes ver todas tus fotos y vídeos en una pantalla más grande un beneficio de tener tantos puertos es de que si yo estoy grabando un comercial y yo ocupo muchas copias de lo que acabamos de grabar yo puedo conectar dos discos duros usando el usb type-c y literalmente con un botón yo voy a tener cuatro copias de lo que acabamos de grabar una que yo se la puedo dar a mi editor otra copia que yo se la puedo dar al cliente otra copia que grabamos aquí internalmente y el original de la cámara usando la sd algo que tiene muy importante el narbox es que tiene un protocolo que se llama checksum uno que se llama md5 y otro que es xx hash 64 lo que significa esto es de que cuando tú estás importando tu información al narbox está verificando no nomás usando el nombre de archivos está viendo que byte por byte toda esa información se está transferiendo y esto es muy importante porque mucha gente piensa que si no más importas tu información a la computadora va a estar allí y al menos si tú estás usando un software de verificación no te confíes porque no siempre va a estar ahí y vas a poder tener un archivo que va a estar corrupto y esto es muy importante porque también hace un mhl log file que es requerido si estás haciendo películas de netflix o también películas muy altas porque está asegurando que la información si se transferió correctamente ahora algo muy chévere del narbox es la aplicación trabaja muy bien y puedes hacer tantas cosas que si haría un vídeo de esto tardaría como media hora pero voy a hablar de algo de mis favoritas cosas que puedes hacer con la aplicación por ejemplo tienen algo que se llaman folder presets básicamente puedes hacer carpetas de lo que tú quieras por ejemplo nosotros usamos una c500 tenemos una fuji x t4 tenemos una r5 y muchas otras cámaras entonces lo que yo puedo hacer es diferentes carpetas adentro del narbox por ejemplo si yo grabo con la c500 yo pongo la tarjeta adentro automáticamente yo puedo decir que se vaya a esa carpeta el otro día hicimos la a7 s3 estuvimos grabando esa película y yo hice una carpeta para la persona que graba el audio entonces aquí está a 7 s3 poker audio yo puedo hasta escuchar y también ver esos vídeos usando la aplicación por ejemplo vamos a escuchar esta primera y como pueden ver yo puedo escuchar lo que acabamos de grabar y si yo quiero ver por ejemplo el vídeo yo puedo ir aquí en la c500 puedo ver está la primera voy a poner aquí para que toque y ya estoy viendo lo que acabo yo de grabar con mi cámara obviamente va a depender el tipo de cámara que estás usando porque ciertas cámaras dependiendo de la calidad no van a tocar muy suave o por ejemplo a la red komodo que usa el r3d son cosas que no puedes ver pero como si estás usando una canon una sony una panasonic esos tipos de archivos si vas a poder verlos usando el narbox y la aplicación otra cosa que me gusta del folder presets es algo que se llama smart backup y lo que significa es y no sé si ustedes les ha pasado cuando terminan de grabar o piensa que ya terminaron y luego ya ponen todo en su disco duro y de repente dicen se me olvidó 23 más tomas agarran su cámara van a grabar eso y luego ya cuando quieren importar esas nuevas tomas no saben cuál es el nombre del archivo dicen bueno ya importe eso no importa eso lo que hace smart backup es de que cuando tú agarras tu tarjeta y la pones adentro ya reconoce todo lo que tú ya grabas es antes y nomás mira a tenemos dos nuevos archivos y nomás agarra esos dos nuevos archivos y los mete adentro de narbox algo muy chévere algo más que también puedes hacer es de que tú puedes iniciar algo que se llama flattened folders lo que significa es de que ustedes ya saben dependiendo la cámara que están usando es cuando tú tratas de agarrar tus archivos tus fotos tus vídeos tienes que meterte en las carpetas como por ejemplo hay uno que se llama dcim otro que se llama privado otro que se llama root y tiene diferentes carpetas que si dónde están mis fotos dónde están mis vídeos lo que flattened folders es es cuando tú pones tu tarjeta automáticamente sabe dónde están esas fotos esos vídeos y no vas a tener nada de esos directorios extra y nomás vas a agarrar los fotos o vídeos y los vas a meter en su lugar designado como por ejemplo en la carpeta donde pertenece c500 fuji xd4 r5 cualquier cámara que tú tengas y es más limpio en vez de tener tantos directorios que es algo ya es muy bueno algo que me gustó mucho es de que tú puedes conectar tu cuenta de dropbox que significa que puedes mandar fotos y vídeos inalámbricamente que es padre pero algo que me gustó más a mí es de que yo pude conectar mi servidor aquí en el estudio déjenme hacerles un demo ahorita por ejemplo el a7 s3 poker audio si yo quiero mover esto que está ahorita en minar box lo quiero mandar a mi servidor inalámbricamente fácilmente lo único que tengo que hacer es aquí le pongo copy porque quiero hacer una copy copy folder 2 y aquí está mi servidor mondo bites entonces aquí tengo todo mi organización voy a ponerlo aquí en mi youtube lo voy a poner en 2020 y nomás para hacer este demo lo voy a poner aquí en magic lanter tengo aquí audio entonces yo estoy moviendo esto que aquí en el narbox a mi servidor y voy a poner aquí contenido voy a poner copiarlo fácilmente inalámbricamente entonces quiere decir que todo lo que yo grabé sin conectarlo a nada está en mi servidor algo que me impresionó es de que tú puedes trans codificar tus archivos a prores 422 por ejemplo el otro día fuimos a volar un drone y estamos grabando en alta calidad y cuando grabas en alta calidad significa que estás usando un archivo de h.265 que para editar ese tipo de archivo en una computadora y usted da mucha batalla entonces lo que nosotros hicimos es importamos todos los archivos adentro del narbox y empezamos a trans codificar mientras estamos manejando para atrás aquí el estudio y cuando llegamos ya todo estaba en prores 422 que significa que para editar es más fácil que h.265 bueno como les dije en pueden hacer tantas cosas con su aplicación pero estas fueron una de mis favoritas y cosas que yo siempre uso ahora esto es para narbox para que ellos puedan mejorar su producto y ponerlo en como versión 3.0 vamos a hablar de unas cosas que quiero ver cambiar la primera es de que cuando tú inicias el narbox dura más o menos como 45 segundos para aprender no es la gran cosa pero cuando estás apresurado se siente como una eternidad la segunda cosa que a mí me gustaría que ellos hicieran en una versión 3.0 es poder yo implementar mi propio almacenimiento como ahorita yo no más puedo comprar esto lo máximo es una terabyte que está bien pero se puede llenar muy rápido si yo podría implementar mi propio almacenimiento y poner yo como igualmente como la batería donde yo puedo meter dos tres cuatro y intercambiar sería muy padre y finalmente lo que me gustaría que ellos arreglarán es cómo se comunica esto con el teléfono él al principio el inicio es un poco medio raro y a veces que no trabaja muy bien la aplicación trabaja bien es no más el inicio entonces ellos pueden hacer una actualización del software trabajaría mejor y como les digo el producto trabaja muy bien yo lo recomiendo especialmente si ustedes quieren proteger su información sus fotos sus vídeos y quieren viajar con no con una computadora más compacto esto trabaja muy bien y me encanta lo como les digo lo sé lo he usado ya como por cuatro o cinco meses y me ha gustado mucho y lo voy a seguir usando porque me gusta mucho y por eso yo les quiero dar esto a ellos para que puedan hacer algo todavía mejor y más a mi uso bueno ojalá ustedes les gustó este vídeo mi nombre es armando ferreira si guys later